Un choque entre una moto y una camioneta dejó a un hombre al borde de la muerte. El accidente de tránsito ocurrió en la vía Virgen de Fátima Milagro en Guayas. Hay un detenido en este caso. Tendido en la calzada se encontraba este hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien resultó gravemente herido tras impactar fuertemente la moto que conducía con una camioneta en el kilómetro 26 de la vía Virgen de Fátima Milagro. Según las versiones de las personas que trabajan aquí que mencionan que la moto invade el carril de la camioneta y ahí fue donde le impacta la camioneta. El señor ha venido allá para acá del 26 y la camioneta que está allá le impacta, se distrayó y se cruzó, invadió carril y lo impacta al señor. Eso es lo que más o menos, todavía está con vida, gracias a Dios todavía está. Que el carro venía así, me entiendes, y el de la moto quería virar en U, y ahí fue que el carro vino y lo chispió, me entiendes. El conductor de la camioneta fue detenido para investigaciones, mientras que el motociclista fue trasladado a una casa de salud en Guayaquil, luego de que agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador fueron hasta el peaje a solicitar una ambulancia. Tiene siquiera una más de media hora tiene el señor aquí tirado ya. La ambulancia llegó a la media hora porque no había ambulancia aquí en Milagro. Decían que no había aquí ambulancia, nada, y tuvieron que ir al peaje a ver una ambulancia, me entiendes. ¿Dónde presentaba la herida de la víctima? En su cráneo. ¿Llegaba casco, verdad? Con casco, con casco. Lamentablemente muchos no se lo presionan aquí, a veces no sirve porque se les vuela el casco, y muchos andan solamente puestos pero no presionan la hebilla que va a la seguridad al casco. Nosotros desconocemos por qué razón, motivo, las ambulancias no se movilizan inmediatamente. El conductor de la moto se encuentra bajo pronóstico reservado. Los vehículos fueron llevados hasta el centro de retención vehicular de la CTE, mientras elementos de la OIAT investigan las causas del accidente, informó Roselena Vascones.